¡Ay no! Como que esta cuarentena ya nos está sacando a todos los perras, los cizañosas, ¿verdad? ¡Qué feas de modos! ¡Ay no! Miren, fíjate, resulta que alguien, así como parte de... Fue tendencia la palabra cuarentena. Entonces a alguien se le ocurrió subir una foto de Poncho de Nigris con Irma Serrano, cuando andaba de íntimo de Irma Serrano, ¿te acuerdas? Que era su novio, ¿no? Según también era, acuérdate que primero fue el pato y después ya entró el quite del Poncho de Nigris, ¿no? Se la bajó, acuérdate. Según se la bajó, bueno. ¿Qué fue la época cuando se embarazó la tigresa, no? ¿De quién se embarazó? Ay, no te acuerdas que estaba embarazada, ¿te acuerdas? La tigresa y sus cambritas. Pero era de otro, ¿no? Pues creo que era de Don Alejo, porque no te acuerdas que... ¡Ay no! Fíjate, porque no te acuerdas que dijo que los había puesto en esas hieleritas para donde se hacen los cubitos de hielo. Pues sí, pues lo puse en hieleritas, pero luego llegó el pato Zambrano y se preparó un refresco. Un agua de horchatita, dijo, para la calor. Y Don Alejo, mira, ahí se fue. Pero bueno, pues resulta, con que te digo, alguien subió la foto donde estaban los dos, Poncho de Nigris y Irma Serrano. Que Irma Serrano ahí en esa foto todavía se veía muy bien la señora. Entonces alguien puso, yo así en la cuarentena, dando a entender que ya la locura había llegado a su vida, ¿no? O sea, burlándose, riéndose de la foto. Y ya empezaron a escribir y demás. Bueno, pues que le llega la foto a Poncho de Nigris. A ver, si no tienes otra cosa que decir, ya mejor no digas nada, ¿no? ¿Qué crees que dijo Poncho de Nigris? Dice, fíjate, se los voy a leer completito. Porque ya también se le van las cabras bien feo a este mono, loco. Ay, ¿dónde está que no lo encuentro? Yo ya estoy como Doña Irma. Ay, espérense, espérense, aquí, por aquí lo tengo ya. Ya lo voy a encontrar, espérenme, aguántame. Te hubieras puesto tu chamarra esa que tiene el leopardo, ahí sí te parece ser mazarrano. No, mi capa de leopardo. Ah, la de, no, pero esa es de Macumba, ¿no? Ah, pues sí, pero también queda, no ves que eran igual de desfigurosas. Dice Poncho de Nigris, esa era su cama, jajajajaja, casi no se levantaba. Iba a platicar con ella y me contaba sus historias de los presidentes. Se dice, con los presidentes. Dice, estaban bien chingonas las historias con Cantinflas en la pera y José José, etc. Ay, qué raro. Dice, me contó que le puso una madriza a Carmen Salinas y que la arrastró de los pelos bajándola de un elevador. No sé si sea verdad, pero me contó que se agarraron de las greñas. Carmen Salinas, un abrazo y grandes recuerdos. Dime. Dice, ahora ya embarró a la pobre de doña Carmelita Salinas, ¿verdad? Sí, la otra tan buena onda que es. Pero, ¿tú crees que no se la agarró a la tigresa? Se ve brava doña Carmelita, ¿eh? Un día contó algo, ves que doña Carmen Salinas también tiene su canal de YouTube. Sí, sí, sí. Y contó algo de Irma Serrano, pero muy suavecito. O sea, casi, casi como que en realidad nunca había pasado nada y que nada más les habían creado una enemistad, ¿no? Punto. Pero, pero yo sí creo porque, porque de verdad, yo que me acuerdo Irma Serrano odia a Carmen Salinas, ¿por qué? No sé. Y doña Carmen, pues nunca habla muy bonito de Irma Serrano, así que tú digas, ay, mi, 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 este, ¿cómo le dice? ¿se llama? Mi Irmita, ya ves que dirías Irmita. Sí, 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 siempre, siempre. Lo que sí contó el otro día y que estuvo bien chistoso fue de María Félix, doña Carmen Salinas. Yo de repente la veo, de repente me duerme porque, ay, cómo se alarga, pero al final lo que iba a contar de la historia está divertido. Entonces el otro día contó de María Félix, cómo la conoció y todo ese rollo, ¿no? Y cómo la impresionó, que porque era bellísima doña María Félix y que esa altura y que esa voz y que la mujer te ponía a temblar, ¿no? Y eso es obvio. Pero bueno, dice que en algún momento la llaman para hacer una película. No sé, no me acuerdo cómo se llamaba la película, pero el caso es de que se van a grabar allá por la frontera. Entonces, este, llega allá, está grabando y sorpresa que era con María Félix. Entonces ya llegó doña Carmen y tú puedas hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Ay, sí, que cuando aparece María Félix, bueno, doña Carmen Salinas temblaba y temblaba y temblaba, pues porque la imponía la señora. Entonces, bueno, ya total que grabaron lo que tenían que grabar y todo. Terminaron y este, y que María Félix así, ya sabes, en siempre pesada, así de... En viva. No, que entonces ya se fue. Se va al hotel y llega Carmen Salinas y se sienta en el lobby y dice que ahí estaba esperando para ir a comer, no sé qué. Y entonces, que en eso ve que llega María Félix y se sentó allá por otro lado, ¿no? Y ahí estaba. Que fue y le hizo plática a doña Carmen y María Félix así como que, no sé de qué me hablas, ya sabes, ¿no? Ya, la mandó a volar. Ya se fue y se volvió a sentar doña Carmen Salinas. Y que de repente le habla a María Félix y le dice, ¡Hola, muchacha! Y acá, creo que te calmas. Y, ah, pues así le gritó María Félix acá. ¿Te calmas? Te calmas. Y que viene Carmen Salinas y le dice, este, ¿qué haces, muchacha? No, pues aquí señora, nada más estoy esperando, voy a ir a comer y luego me voy para mi cuarto a descansar. No quieres ir conmigo, voy a ir a hacer unas compras, que le dijo. Y le dijo doña Carmen, ¡ay, sí, vamos! Este, pues de quedarme aquí, pues sí voy con usted y aparte voy con María Félix. No, pues sí. Y sí, se me hizo raro, pero pues se me hizo como buena onda. Pues yo dije, como me vi ahí toda abandonada, pues le di lástima y me llevó. Pues sí, pero primero la hace el feo y ya luego ya la quiere. Pues espérate. Bueno, que ya se trepó a la camioneta. O carros, ahora Dios en que iba. Pero ya que María Félix así, que ni la pelaba. Cuando le llegaba a preguntar algo, era así como si fuera su asistente, ¿no? Ya. Total, que llegaron, que se fueron a Estados Unidos, se cruzaron. Que le pidió el pasaporte y entonces se cruzaron. Y fueron a hacer unas compras a un lugar carísimo, ¿no? Como a una boutique o no sé. Un lugar carísimo. Que se gastó y gastó y gastó y gastó dólares la doña como pudo. Y entonces la compra y compra, dice Carmen Salinas, que ya nada más estaba, pues viendo. Ya sabes, como cuando no tienes un quinto y que no tienes nada que hacer en la tienda, pero pues no te queda de otra. Y ves las cosas, ¿no? Y otra vez y volteas y vas y vienes. Y le haces como si de veras ya te lo fueras a comprar y nada más ves, ¿no? Pues así andaba Carmen Salinas. Pues que resulta tú, que de repente, ya que le iban a entregar todas sus cosas a la dueña, que le habla la dueña. ¡Tú, muchacha! Y ahí viene la Carmen Salinas, ¿no? Y que le dice, ¿vas a comprar algo? Y que le dice Carmen Salinas, ¡Ay, no, señora, yo aquí no puedo comprar nada! Pues está viendo, yo no gano tanto dinero. ¡Por eso! ¿Vas a comprar algo o no vas a llevar nada? No, 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 yo ya, a la hora que usted diga, ¿no? Así que le dijo a doña Carmen. Y le dice, ok, me parece bien. Estira tus manos. Y entonces dice que, pues, Carmen Salinas dijo, pues, ¿pa' qué, no? Y que le hace a Carmen Salinas, así que estira sus manitas cortitas que tiene. Pues que era para colgarle las bolsas. ¡Colgo todas las bolsas! Llévalas al carro, que las acomoden bien y vienes por más. La otra de haber pensado, ya me compró un regalito. Me voy a medir unos guantes, ha de haber dicho a doña Carmen. Y vienes por más, dice. Ay, no, qué señora tan fea de modos doña esta, ¿cómo se va? Doña María Póñiz, ¿no? Pero todavía dice doña Carmen, ay, pero era un amor, doña, doña. Pues, doñita, pues así era, dice. Oye, todavía no era doña, todavía no era productora, doña Carmen, si no la hubiera invitado a ser su aventurera. Ay, no te acuerdas que fui a verla, fue a ver aventurera, María Félix, claro. Sí, sí, sí. Y le encantó, pero pues, bueno, ella, ella se sentía que ya estaban al nivel. Pero en aquellos tiempos me la ninguneo bien, creo, a la pobre. Pero le hubiera quedado más de Bugambilia, yo creo. ¿A quién? A María María. Sí, ¿verdad? Parecía, hombre. Pues sí. ¿Y no hay con esa voz? No tendría antena. Ay. Ay, tú, Filip, ya me hiciste en qué pensar. No seas padre. Ay, Filip, todo puede ser. Ya sabes que no somos menosos en esto de medio del espectáculo. Oye, ¿y de veras te acuerdas cuando contaste aquella de que doña esta? ¿Quién era la que cantaba Cheque en Blanco tú? Esta, Chelo Silva, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿No contaste que era hombre? Pues era hombre, yo qué culpa tengo. Ahora ya también me van a colgar el... ¿Quién le manda andar de mañosa? ¿Qué era hombre, Filip? ¿Cómo va a ser hombre, doña Chelo Silva? ¿Pero era doña Chelo o era otra? Ahí no me acuerdo. Doña Chelo Silva, sí, claro. Una que, una, este, que se tenía voz hasta de hombre. Bueno, ¿pero eso qué? ¿Tú tienes voz de mujer? Pues soy muy yes. Con defecto civil. Bueno, yo quiero decirte... ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Apocí, qué, qué! ¡Apocí! ¡Apocí! ¡Papí! ¡Apocí! 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 ¡Gracias!